Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá Fuego y pa'lante, con la Modena tu voz hará mamá ¡Jaquí, hey! ¡Qué regalo, bombero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuego y para la fe! ¡Ah,拍 güey para la fe! ¡Ah,拍 güey para la fe! ¡Ah,拍 güey para la fe! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!